Si eres amante de los automóviles de James Bond, entonces esta noticia es para ti. Las automotrices británicas de lujo Jaguar y Land Rover anunciaron que duplicarán su número de agencias en el país en los próximos dos años, ya que buscan impulsar y desarrollar la marca en México, dijo Raúl Peñafiel, director general de ambas marcas. Jaguar pretende posicionarse como la marca de lujo número uno en México. Foto, Autoguide, 2020 La meta Peñafiel destacó que el proyecto de expansión tiene como objetivo generar una red de 9 a 15 agencias en las ciudades con mayor poder adquisitivo y económico para el año 2020. Estaremos cerrando el 2018 con unas 11 agencias, no son planes de construcción, porque ya son distribuidores autorizados que pronto estarán operando, explicó. Futuro Ecológico El anuncio se dio en la ceremonia del lanzamiento del Jaguar y Pace, el modelo eléctrico de la marca británica que busca competir y establecerse en el mercado de vehículos verdes en México. Ambas marcas abrirán agencias nuevas en las ciudades de San Luis Potosí, Querétaro, Torreón, Chihuahua, Tijuana y Santa Fe el da CDMX. Las primeras unidades se entregarán a principios de 2019 para las nuevas agencias. Foto, Autos RPM, podría interesarte, Zacua, la primer marca mexicana de coches eléctricos, las medidas de seguridad de coches en México que podrían salvar miles de vidas. Fernando Castillo Articulista Internacional ¡Gracias!